Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejen solo, escucha el silencio, mirando mis ojos, quiero que sepas esta noche cuanto te amo y lo feliz que soy, quisiera esta noche, robar de tus labios, un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta las nubes, y me entregaría por completo, porque te amo, no me importaría moriré entre tus brazos, porque te amo, que yo por amarte ciegas caminaría, infiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano, no me importaría moriré entre tus brazos, porque te amo, y sueño, pero conmigo mi casa, y puro rey es de Santana, que yo por amarte subiría hasta las nubes, y me entregaría por completo, que yo por amarte subiría hasta las nubes, y me entregaría por completo, porque te amo, porque te amo, porque te amo, no me importaría moriré entre tus brazos, porque te amo, que yo por amarte ciegas caminaría, infiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano, no me importaría moriré entre tus brazos, porque te amo, oh, 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 oh no, oh, 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 Gracias por ver el video.